¡Suscríbete! Se despertó en un segundo, me persiguió como un vagabundo Y me atrapó, yo me entregué y me dejé llevar Qué difícil es cuando apareces otra vez Verte girarte en la cara si estoy desarmada a tus pies Mira lo que has hecho tú de mí Te llevo diez lunas sin dormir Tengo la sonrisa pintada, no la quita nada Yo vuelo desde que te vi Mira lo que has hecho tú de mí Que mi corazón se quiere ir Todo lo que digo te nombra, yo sigo tus sombras Soy tuya desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Cada canción que escucho en la radio Cuentas de amor desde un escenario Somos los dos la inspiración de lo que se escribirán Qué difícil es cuando apareces otra vez Verte girarte en la cara si estoy desarmada a tus pies Mira lo que has hecho tú de mí Te llevo diez lunas sin dormir Tengo la sonrisa pintada, no la quita nada Yo vuelo desde que te vi Mira lo que has hecho tú de mí Que mi corazón se quiere ir Todo lo que digo te nombra, yo sigo tus sombras Ya soy tuya desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi Tengo la sonrisa pintada, no la quita nada Tengo la sonrisa pintada, no la quita nada Yo vuelo desde que te vi Mira lo que has hecho tú de mí Que mi corazón se quiere ir Todo lo que digo te nombra, yo sigo tus sombras Soy tuya desde que te vi Desde que te vi Desde que te vi